Hola, buenos días. Bueno, en esta oportunidad estamos con la doctora Ángelis Garciambotini, que nos ha traído una capacitación sobre todo lo que es piel, cicatrización, ostomías y todo lo relacionado a la piel. Así que, bueno, en primer lugar quiero agradecer al municipio y al intendente Matías Rapalini, licenciado Matías Rapalini, y también al doctor Noveira, que articulamos la carrera de enfermería, articula con el municipio y con la Secretaría de Salud y Acción Social. Son quienes nos apoyan permanentemente y nos incitan a seguir creciendo, capacitándonos. Bueno, y en esta oportunidad estamos con la doctora, que es muy reconocida en todo lo que es todo este tema, además de ser cirujana. Muchísimas gracias por estarme, Dani. Y, bueno, muchas gracias al intendente del MAIPU, al licenciado Matías Rapalini, al doctor Noveira, a todas las licenciadas y a toda la gente que concurrió hoy, que fue muchísima. Gracias. Realmente nos esperaba, y este hermoso lugar, porque estamos en el rocito del Consejo de Liberante de MAIPU, realmente una jornada muy intensiva. Se trataban dos temas, ahora tratamos heridas y úlceras y escaras y quemaduras en este primer periodo de la mañana. Y después ahora, la jornada de la tarde nos quedaría a todas las partes de los domicilios y complicaciones. Para mí es un placer que me hayan invitado, estoy muy agradecida a todo el equipo de enfermería, a toda la gente de MAIPU. Y realmente me siento muy a gusto, me siento como si estoy en mi casa. Y, de verdad, cuantas veces quieran, puedo venir. Me siento bien. La verdad que esta gestión es de incentivarnos a crecer, como dije hoy cuando iniciamos la apertura, poder publicar a la sociedad todo lo que aprendemos para tener una mejor calidad de cuidado. También está acá en MAIPU, se ha traído la licenciatura en enfermería. A través de la provincia está la tecnicatura de la curso y la coordinadora. Se ha brindado de nación en cuidados domiciliarios. Así que todos nos empujan, nos ayudan a crecer. Y también estamos con otras capacitaciones de la doctora Antín, que también es de alta talla, con el doctor Juan Erlach, que estuvo el doctor Rubeda. Así que ojalá en el próximo podamos hacer otra capacitación con vos. Mucho gusto, va a ser un placer. La verdad es muy, muy lindo. Son muy activos las preguntas. Veo que tienen demasiados pacientes. Hay interés. Mucho interés, mucho interés. Para mí ha sido una alegría venir. Y el grupo es diverso. Hay cuidadores, hay enfermeros, hay licenciados, hay auxiliares. Y de hecho, todos tienen mucha experiencia porque han tenido muchos pacientes con distintas patologías. Y con mucha sabiduría, con su conocimiento que aportaron y sus preguntas han sido muy correctas. Así que veo que tienen un manejo de esto que no es fácil. Es un hábito de curar las úlceras y las heridas, sobre todo las pacientes de tercera edad. Tengo que felicitar al equipo que tenés. La verdad que Sola no podía. Tengo un equipo maravilloso. También está Gladys Noveira, que hoy por motivos personales no pudo estar. Pero es parte de nuestro equipo. Sola no se puede. Y también a los alumnos. Porque la verdad que lo más importante de todo esto son los alumnos. Porque yo primero, cuando largo algo, o el municipio me propone algo, yo lo manifiesto con los alumnos. Y ellos tienen tanto empuje que me llevan a seguir. Entonces, ellos son los más importantes. Sí, y mucha gente joven, talentosa, que además con empuje de aprender, con muchas ganas. La verdad que me siento re contenta de haber venido y que necesito. ¡Gracias!